A veces estoy solo y me siento perdido Solo quisiera poder hablar contigo Pero mi estado espiritual se encuentra podrido Necesito escuchar tu voz pa' sentirme vivo A veces estoy solo y me siento perdido Solo quisiera poder hablar contigo Pero mi estado espiritual se encuentra podrido Necesito escuchar tu voz pa' sentirme vivo Me siento tan solo dando vueltas en mi cama No puedo dormir y no encuentro la calma No encuentro solución estancado en el pecado No veo salvación y cada vez más condenado a vivir Una vida apartado de tu amor Cada vez que le echo ganas caigo en el mismo error Señor por favor si escuchas esta oración Quita todo miedo y llena mi corazón Pero no lo puedo ver, no te puedo ver Quisiera al primer amor hoy volver Y que los problemas puedas resolver Sigues siendo el mismo que me salvo ayer Tengo tantas dudas acerca de ti Pues me enamoré y mi corazón partí Extraño tu presencia y como era feliz Y aunque no te veo creo que estás aquí A veces estoy solo y me siento perdido Solo quisiera poder hablar contigo Pero mi estado espiritual se encuentra podrido Necesito escuchar tu voz pa' sentirme vivo A veces estoy solo y me siento perdido Solo quisiera poder hablar contigo Pero mi estado espiritual se encuentra podrido Necesito escuchar tu voz pa' sentirme vivo Necesito escuchar tu voz Intenté vivir mi vida pero no me salió Hoy vengo a ti en acto de rendición Sé que tú me amas a pesar de mi condición Hoy vengo a ti y rompo cadenas Tú eres la solución a todos mis problemas Me das vida eterna y no me condenas Me das libertad, rompes con las cadenas Eres el mismo de ayer, el de hoy y de siempre En mi debilidad te haces fuerte Perdón si te he fallado, hoy me arrepiento Eres lo único que me motiva cuando me siento muerto Tú moriste por mí pa' perdonar mi pecado Hoy vengo a ti porque estoy desesperado Romano 5.8 lo tengo bien grabado A pesar de ser pecador tú me has amado A pesar de ser un pecador tú me has amado